Esta es tu moda y es como tú Porque lo que tú eres es lo que elige tú Mini and you ¿Qué tal chicas? Mañana es el aniversario de boda de mis padres y se me ha ocurrido sorprenderles con un regalo que seguro que les trae muy buenos recuerdos He elegido una de las fotos de ese día le he puesto sobre un marco de creación propia y estilo mini ¿Qué os parece el resultado? ¿No es una pasada? Pues os voy a enseñar paso a paso cómo se hace Necesitaremos plantillas que encontrarás en la web Un marco viejo que tengas en casa Cartulina negra Cinta de lunares Un lápiz Tijeras normales y de zigzag Y pegamento de barra Yo he impreso este papel a rayas para poder reciclar el marco y que quede más divertido Si el vuestro no es blanco siempre podéis pintarlo Lo colocamos boca abajo sobre el papel a rayas Y marcamos alrededor la silueta con un lápiz Y lo recortamos siguiendo la línea Ahora solo nos queda pegarlo a nuestro marco Y para que quede más chulo Tengo esta silueta de mini que me he descargado de la web Y que voy a utilizar como plantilla para recortar la cartulina negra La recortamos un poco más grande y con tijeras de zigzag Y también podemos pegarle dos cintas de lunares por la parte de atrás Y un truco mini para que quede más chulo Dale dos cortes en diagonal al final de cada cinta Y ya solo queda pegarlo en nuestro marco y elegir la foto que más os guste Mola, ¿verdad? Pues podéis utilizar estampados diferentes según el tipo de foto que vayáis a colocar ¿A que es increíble lo que se puede hacer con un marco viejo y con un poco de imaginación? Pues ya sabéis que si queréis volver a ver este consejo mini paso a paso Podéis consultar nuestro blog Mini Anju ¡Sed felices!